Hasta este sepulcro del ala sur del Cementerio Santa y Figenia, llegaron las flores a nombre de Fidel y Raúl para el intrépido Fran País, asesinado junto a su compañero Raúl Puyol hace 55 años. Ante la llama que perpetúa la memoria de los caídos por la independencia plena, tuvo lugar el acto central por el Día de los Mártires en recordación de los valerosos jóvenes masacrados por la dictadura batistiana. Encabezó el multitudinario homenaje el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, acompañado por el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura. También participaron otros altos dirigentes del partido y el Estado. A la solenidad habitual se unieron distintas manifestaciones artísticas que rememoraron las cualidades humanas y combativas del líder de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Todo cuanto aquí se hizo, tributó a los mártires de la revolución, enalteciendo su ejemplo. Días como el de hoy son sagrados, porque son los días para recordar a los hombres y mujeres que cayeron en la lucha revolucionaria. Días para meditar en los éxitos y en las ineficiencias y errores, en lo que hemos adelantado y en lo que no avanzamos como deseamos y necesitamos. Quiso el pueblo de Santiago participar en esta hora de recordación a uno de los hijos más queridos de esta tierra, el inolvidable Frank. Iserrael Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión.